Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Nos encontramos aquí en la gobernación del departamento de Itapúa, una importante conferencia internacional de liderazgo. Se realizó aquí, vamos a hablar con el señor Félix Coronel Fariña, quien nos va a comentar de qué se trata, hacia quiénes fue dirigido, y bueno, cómo se complementa esto también en un tema muy importante, no solo a nivel departamental, sino que a nivel nacional y mundial inclusive. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, realmente agradecidos por la presencia de ustedes aquí en Itapúa Noticias. Verá que en esta hermosa mañana estamos compartiendo la conferencia internacional de liderazgo por primera vez en Itapúa. Realmente es todo un honor para la UPF poder contar aquí con esta conferencia el día de hoy, en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. ¿Qué tan importante es el ambiente hoy día? Cada vez estamos tomando más conciencia de ello y justamente por eso estamos organizando esta conferencia que se denomina Ambiente y Desarrollo Sostenible, desafíos para un mundo globalizado ante la era post-COVID. Básicamente tenemos el apoyo de la gobernación, tenemos el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, de aquí la gobernación, de diferentes municipios también. También agradecemos mucho al municipio de Camburetán, también al intendente que estuvo presente y estuvo dando unas palabras de reflexión acerca del medio ambiente. Agradecemos también la presencia del gobernador ejecutivo que va a asumir mañana justamente, el señor Cristian Ríos, que estuvo dando la bienvenida a toda la comitiva, tanto a nivel nacional e internacional. Hemos recibido mensajes de embajadores para la paz de diferentes países por video de una conferencia mundial que se realizó en Corea del Sur y en Estados Unidos también, de manera simultánea, y esos mensajes sobre el medio ambiente fueron compartidos y fueron también aquí reflexionados. El día de hoy tuvimos una primera parte que fue la conferencia dada por la señora Tatiana Sorsko Baram. Ella habló sobre el Día Mundial de Educación Ambiental y la importancia del agua. Esta zona es básicamente zona donde tenemos un acuífero, donde tenemos un agua que tenemos que cuidar, todo el río Paraná, todos los afluentes, está alimentando a toda la comunidad istapuense y está generando una industria que es la industria sinchemenea, la industria del turismo. Pero necesita que todos nosotros podamos tener la conciencia de cuidar ese medio ambiente, de poder proteger y de poder proteger cada curso de agua, cada rollito, cada lugar que tengamos de proteger y poderlo usar para poder atraer más y más visitantes que puedan traer sus divisas aquí, que puedan comprar las cosas, que puedan compartir con nosotros, que puedan llevar de nosotros lo más importante, que es la energía positiva y la cultura y la comida que aquí se comparte con todos. Realmente estamos muy contentos, todos los visitantes estuvieron felices de poder reflexionar acerca de esto y conocer, por supuesto, verá, Itapúa, conocer los diferentes lugares, las playas, los lugares y compartir. Y realmente se ve que las autoridades están esforzando mucho para lograr tener una cara bonita, tener un lugar para recibir a la gente. Y la población en general, excelente, la población está recibiendo de manera general. Tuvimos hoy participantes de diferentes universidades, de la UNE, de la UNI. Estuvo también el rector de nada más y nada menos la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Encarnación, quien estuvo reflexionando también acerca de la importancia de esto. Entonces, realmente nosotros estamos más que agradecidos y luego tuvimos la nominación de nuevos embajadores para la paz. Embajador para la paz es una persona que se dedica a vivir por el bien de los demás, que se dedica a proteger el medio ambiente, la familia y proteger la comunidad. Esa es básicamente la función de embajador para la paz. Y cuando llega a algún lugar o a algún puesto de gobierno, tiene que estar al servicio de la gente y al servicio del buen gobierno. Y para ello también nosotros estamos apoyando a nivel nacional e internacional. Entonces, básicamente tuvimos también un cierre con artistas locales como Fidel González, que está tocando siempre en la costanera también, con la guitarra eléctrica, está divirtiendo a toda la gente. Y también tuvimos la visita de una gran persona, una aminencia internacional, que es el artista Cristóbal Pedersen. Él estuvo tocando en Europa, en diferentes partes del mundo, y hoy nos complació con su música, tocando nada más y nada menos que el pájaro campana, por ejemplo, con el arco. Así que realmente nosotros agradecidos con la participación de toda la gente aquí de Itapúa. Y esto es el inicio de un compromiso para seguir trabajando juntos. Este año 2023 tiene que ser el año de Itapúa, el año en que realmente Itapúa pueda posicionarse como la capital nacional del turismo. Y bueno, la UPF está también para poder dar la mano en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Bueno, de esta manera escuchamos los pormenores de esta importante charla, conversatorio, de esta importante tratar estos temas de suma importancia a nivel mundial. Y que bueno, también posicionan a una ciudad, a una región, a un departamento, como una ciudad que se preocupa por estos temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!